Fíjense la inteligencia de Checolín y de repente estaba, de ahí desde donde salió Linda, estaba Checolín moviendo la cola hacia allá, hacia aquel lado. Dije pues que está aquí ahora ahí y luego se empezaron a juntar todos los perritos estando ahí y luego me di cuenta que el buen Vítor andaba de aquel lado y los huecos de la reja pues si son grandecitos pero jamás pensé que Vítor pudiera caber por ahí. Yo creo que andan siguiendo un rastro, me dijo Paco que ha visto a una perrita aquí adentro del terreno, le dije que le hubiera de comer porque le dejé un bulto de croquetas a Paco para que alimentara perritos por aquí y habíamos puesto un comedero afuera del terreno allá pero pues nunca nadie, ningún perrito se lo comió y tenemos un bebedero también por afuera que por cierto se lo habían robado y Paco fue y persiguió a los niños porque ya lo traían de juguete los niños y pero pues quién sabe, se me hace que esa perrita ande por ahí porque andan siguiendo todos un rastro, es muy interesante su olfato la verdad que sí, quién sabe por dónde entre o salga la perrita, miren los huecos de la reja, miren les voy a mostrar, si son grandes los de este lado, nada más es la única área que hay huecos así, se fijan miren, ahí está así el hueco, este es el hueco y pues no, Vítor salió por ahí y les digo que salió por ahí porque por ahí se regresó el travieso, son unos travesillos, tengo que andar al pendiente, todavía me falta cerrar esta parte del terreno, enfrente ya está cerrado bien, del lado derecho y el lado de atrás ya también cerramos bien, nada más falta este lado pero es una buena inversión y por eso no lo hemos hecho, pronto vamos a tener que cerrarle porque cualquier perrito, o sea estos chiquininillos pues se salen bien fácil, de hecho yo había puesto estos vlogs aquí porque se salen fácil, se salen bien fácil, pero pues como quiera se pueden salir si quieren, pero no queremos ir a ninguna parte, nada más ese, ay, 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 todo loquillo, todo loquillo, nada más el Vítor que fue a explorar, quién sabe, les digo que ya andan siguiendo Rafa, ándale voy a jugar, ¿por qué me muerdes a mí? ay con las mordidas me puso un chicoleón, ay chicoleón, chicoleón, pero sí, o sea querido, nada más te pega con el diente, no te muerde ni te lastima, nada más te pega, es muy tosco, yo me sé que él no siente mucho dolor, eh, porque se bastan, los combinen las flores, si sabían que este, este, creo que se llama petunia mexicana, algo así, solo duran un día las flores y mañana vuelven a salir nuevas y se caen, ya ahorita ya van, o sea se caen, nada más duran un día, son bien bonitas, ¿verdad? bien bonitas estas petunias, y bueno pues aquí vamos a andar un ratito con la manada, disfrutando la vida, les traje pollito, así que a lo que te va a ver un pollito time, y vamos a dejar que sean libres y felices, que se cansen, y yo tengo muchas ganas de hacer plantitas, pero necesito voy a juntar unas herramientas, que necesito, que traigo perdidas, y ahorita voy a, a ver si hacemos algo de plantitas, tengo muchas semillas, ahorita les muestro allá arriba ya, como va quedando, va quedando bien bonita, ahí la llevamos con muchos arbolitos, adiós chicoleón, hola chicoleón, ahora viene, 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 ay, eres un tosco, córrele, ve a jugar, me encanta chicoleón, aquí es libre y feliz, me encanta, ¿tú qué Benji? yo también soy libre y feliz, hay muchos rastros ahora, la manada anda bien activa con su olfato, para limpiar al Benji, está ahí toda embarrada la colilla, adiós.